Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor los cubra todos los días de su vida. Familia, bendiciones, un abrazo gigante de amor lleno de mucho cariño desde lo más profundo de mi corazón y de la pastora Stephanie. Con el anhelo de que usted en esta noche reciba gozo, alegría, visión, eternidad, cosas hermosas. Porque es que el Señor, el Señor es grande, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Desde la eternidad hasta la eternidad nos ha amado ese Dios. Nos escogió desde el vientre de nuestra madre y aún antes, esto es un misterio, lo dice la Biblia, antes de la fundación de este mundo ya Él nos había escogido. Cuando uno vive, mire, rodeado de la presencia de Dios, el maligno no te puede hacer daño. Deje de tenerle miedo que si a brujería, espiritista, que si a esto, que el horóscopo me dijo aquello. Señor, reprenda al diablo mil veces. Nuestra confianza plena, total y segura es en ese Dios que guía nuestras vidas día tras día. En ese Dios maravilloso que bendice nuestro ser a través de su santo espíritu y de su Hijo amado Jesucristo. Mi Rey, mi Héroe, mi Señor de señores, a quien alabo, adoro y bendigo el sacrificio máximo, el que abrió el camino y nos trajo la verdad y la vida. Hoy podemos estar delante del Padre de las luces por el sacrificio de amor tan grande que Cristo ejerció en la cruz por cada uno de nosotros. Así que cada mañana que usted se me levante, mire, diga, gracias, oh Jesús, por una salvación tan grande, por haberme amado, guardado, querido, cuidado y bendecido, por haber hecho ese nido en mi corazón y poner esperanzas y sueños nuevos. Familia, que Dios me los bendiga nuevamente a todos. Mire, hoy es miércoles 28 de septiembre. Estamos en la programación número 747 y le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios que vive y reina por siempre. Bendecimos su nombre porque él es Dios y sabemos con claridad y entendimiento que la obra del Señor está hecha en nuestro corazón. Sí, hermano, aunque nos falta camino por andar, pero mire, el que lo prometió es fiel para cumplir lo que prometió. Y él dijo que usted y yo somos santos. El apóstol Pablo le hablaba a los gálatas, a mis santos en Gálatas, después decía cabezones, chuletones, le hablaba de esto un poco, porque eran muy apegados a los frutos de la carne, celos, envidia, odios, rencores, compararse, toda esa bobería que la carne siempre quiere traer para destruirnos. Pero le decía, ustedes van a ser santos, ustedes lo van a lograr, ustedes van a caminar, porque es que esta es una obra transformadora, mi querido hermano. Lo hermoso de esta vida es eso, que uno llega de una forma, lógicamente, tú llegas con las malas costumbres, te salvaste, te arrepentiste del pecado, lloraste tu pecado y aceptaste a Cristo como tu salvador personal. Pero ese es el primer paso. De ahí en adelante comienzas a caminar, asistiendo fielmente a los cultos, oyendo la palabra, acercándote a tu pastor, abriéndole el corazón. No es que el pastor tenga que dirigir tu vida, es que el pastor tiene que darte a veces consejos en medio de decisiones que son difíciles, o cuando no sientes luz y te sientes un poco confundido, enredado, ahí es que viene. Por eso es que el pastor tiene una misión, guiar a sus ovejas, llevarlas en la mano poderosa del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Así que en la iglesia que usted esté, si es verdadera, usted va a ser transformado. Y va a haber roces, y va a haber brega con tu corazón, te van a romper el orgullo. Si la iglesia es de Cristo, porque cuando no dé, pues los frutos de la carne permanecen. Pero para uno adquirir el amor, tiene que morir a muchas cosas. Para tener la fe hay que vivir grandes retos. Para mantener el gozo hay que haber vivido grandes sufrimientos y pararse, afirmarse en medio de ello. ¿Entiende, querido hermano? Es vital que usted comprenda con claridad la importancia que tiene este momento. Así, doy gracias a Dios por la obra que día tras día, en ti y en mí, Él está haciendo. Bueno, usted sabe que los miércoles, días de preguntas y respuestas. Y yo necesito siempre, se lo pido encarecidamente, que ustedes nos envíen sus preguntas. Para nosotros es vital, porque son esas preguntas las que nutren el programa de los miércoles. Y de verdad, se lo digo, comentábamos tanto la pastora como yo, mi esposa, que el nivel de las preguntas ha cambiado. Ustedes preguntaban antes que si me puedo poner un tatuaje, que si me puedo ir a un baile. ¿Entienden? Pero ahora no. Ahora las preguntas son profundas en la palabra de Dios. El haber adquirido el conocimiento ha abierto un canal entre el Espíritu Santo y tú. Y el Espíritu Santo es quien te revela todas las cosas. Por eso es que es tan maravilloso, hermano. Es tan especial cuando uno puede seguir creciendo en el Señor, seguir creciendo en su gracia. Mientras más tú conoces a Dios, más lo puedes amar. Se ama lo que se conoce. No se puede amar lo que no se conoce. Usted se podrá enchular de alguien. Ay, me enchularé. Ay, ¿qué? Ay, yo la amo. A mí me da gracia con esas personas que se enamoran y a las doce panas escriben. Él es el amor de mi vida. Pero ¿y cómo es el amor de tu vida? A ti tú ni lo conoces, chica. Es que tú creas fantasía. Mujeres que están aquí no se nos es conmigo. Pero ustedes son muy fantasiosas. Y son ustedes las que idealizan a los hombres. Porque los hombres, mire, la mayoría están llenos de grandes defectos. Por lo menos el que le habla. Tenemos dudas, batallas, luchas, situaciones, circunstancias que nos enredan la mente. Y no somos supermanes. No resolvemos todo. Pero ustedes quieren que seamos así. Entonces lo idealizan. Y el día que de momento empiezan a darse cuenta que no es así. Ay, yo estoy tan desilusionada. Ay, este hombre. Pues él nunca fue diferente. Él fue el mismo. Fuiste tú que creaste una imagen en tu mente porque era lo que tú querías tener. Por eso es que el noviazgo es tan importante. Porque es el tiempo para uno visualizar realmente a la persona. ¿Y cómo yo sé, pastor, si es de Dios o no es de Dios? Esa es la pregunta más fácil. Más fácil que usted puede tener cuando está buscando una contestación del cielo. ¿Cómo? Por sus frutos los conocerás. Cada árbol tiene que dar su fruto. Y cada ser humano da su fruto. Usted ve un hombre guapísimo, bello. Usted, ay, estoy en chula. Ay, pero trata a su mamá como una bestia. Trata a sus hermanas y no, así te va a tratar a ti. No, pero si él conmigo es una chulería. Ahora, ahora es una chulería, un enchule. Sí, sí, sí. Pero deja que se case y le va a salir para afuera toda esa misma actitud. Analice. Usted la invita a comer y siempre tiene, a Dios, mira, se me quedó la cartera. ¿Tú oíste eso, mamá? Se le quedó la cartera. Yo me acuerdo aquella canción que decía, se me quedó, perdió la cartera. Ya no tengo más dinero. Y siempre tenía un truco, hermano, y tú tenías que pagar. Y tú tenías que pagar. Y tú, cuando te cases con ese, te vas a dar cuenta que esa persona es la persona más tacaña que existe. Y que te va a medir hasta el último centavo y no te va a dar ni apoyar económicamente. Pero es que las mujeres se ciegan. Y después a Dios, mira, me sale. ¿Cómo qué? Si eso tú, es que tú no lo querías ver. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Así que oro a Dios para que, ¿verdad? Todo lo que llegue a tu vida sea bueno, pero le toca a usted discernir. A mis hermanos en la diáspora siempre un beso, un abrazo, mucho cariño, mucho amor, muchas cosas lindas para todos ustedes. Ya estará empezando el frío allá, mamá. Estamos al final de septiembre, ¿verdad? Empieza a cambiar, empieza a cambiar. Sí, porque... Ya entró otoño ya. Ya está. ¿Otoño vino? ¿Otoño? Sí. Ah, otoño, otoño. Yo que estaba hablando de Toño, un amigo mío. Viene otoño, otoño es tremendo, es una bendición. Es el autumn live, es el tiempo, ¿viste qué lindo, mami, viste? Si me está, llega mi hija aquí, me corrige, Alondra. Es un tiempo que hasta el color se vuelve hermoso, ¿verdad que sí, mamá? Esos juegos tierra, colores tierra, vainilla, brown, brown más oscuro, bello. La verdad es que todo lo que hizo Dios es hermoso. Pero el otoño es un momento de pensar, porque usted sabe que los árboles comienzan a soltar sus hojas y esa transición de la vida, ¿verdad? De un proceso hacia un invierno que supuestamente es como un final. Todos nosotros viviremos un otoño en la vida. Yo estoy, mira, mi hijo, en la primavera. Yo estoy en la primavera de mi vida, así que ni para acá mire. Allá los que estén en el otoño, escriban, yo también estoy en el otoño, te lo dejo a ti, mi hijo. Pero yo estoy en la primavera, estoy empezando a vivir en un momento más bello de mi vida. Súper enamorado de esa chica que está ahí. Si usted la llega a ver, mire, eso es otra cosa. Estoy enamorado de la bendición que Dios me ha dado con mis bellas hijas. Amo a mis hijos mayores, algunos no los veo, pero yo los amo. Amo a mis nietos y en especial a mi papá y a mi mamá, los amo con todo mi corazón. La familia que Dios nos ha dado, el pastor Luis, la pastora Paquita, todo eso, hermano, son cosas lindas que Dios nos dio. Además, tengo la iglesia más bella del mundo entero. Sí, señor. Pues si usted no le gusta, no le guste, pero yo lo digo con seguridad. La iglesia más bella del mundo entero. Se aman, se quieren, se cuidan, se bendicen los unos a los otros. Ya no hay, mire, bochinches y peleas, todo eso se acabó. Se siguen amando cada día más, ¿verdad? Cuidando cada día más. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que buscamos, mis queridos hermanos. He rogado a mi Señor que cada vez sea más grande esta relación de amor. Y la estamos viendo. El concilio, Cristo la Roca, está en Tampa, Florida, mi hija bella, Barta. Yo estoy tan feliz de ver todos los movimientos que ellos han hecho, de ver cómo Dios me los ha prosperado, me los ha bendecido. Yo voy el viernes, ¿verdad? Para allá, este viernes, ¿verdad, mamá? No, no, ya regresaste de allá. Ah, ya vine. Ah, ya vine. Ay, Dios mío, ustedes me perdonan, hermano, porque es que a mí se me forman unos líos tremendos. Es que tengo que ir, tuve que ir porque estaba trabajando lo que es la base de la iglesia. O sea, cada una de nuestras iglesias, Cristo la Roca, tiene un formato, una base. Aunque son hijos del mismo vientre, son diferentes. Usted sabe que es papá y mamá, sabe que cada hijo es diferente. Y esta iglesia es maravillosa. Maravillosa. Mi hija Marta ha hecho una labor descomunal, bella, preciosa. Ama las vidas, cuida las vidas, bendice las vidas. Una cosa tremenda, hermano. Una pastora de altos quilates. Tiene al pastor Orlando, la pastora Blanca, y un grupo de gente que la ayuda, que está fielmente a su lado, que le dan la mano. La iglesia sigue creciendo. Es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Siguen creciendo y cada día más hermoso la obra de Dios. Igualmente me pasa en Barahona, República Dominicana, la capital, la obra que la hermana Juana continuó y ha sido de bendición. Acá en Puerto Rico, Cayey, Sidra, Carolina, Icagua, nuestras iglesias, creciendo en gracia, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en la armonía hacia la santidad. Es tremendo. Y usted sabe que en Cuba tenemos un acuerdo de una iglesia que hemos allí capturado para bendecir espiritualmente, económicamente, sostenerla. Nuestro pastor Liobán Varela, un siervo de Dios tremendo, su esposa bella. Es una congregación sumamente pequeñita, pero de gran bendición. Para todos ellos, los bendigos siempre nos ven, un abrazo. Aparte, pues, hay mucha gente que nos ve aquí en Puerto Rico y en otros lugares que no son miembros de la iglesia Cristóbala Roca. Son bautistas, pentecostales, metodistas, católicos, adventistas del séptimo día. Porque esta programación desde el día uno y hoy van 747 noches, aprendimos a amarnos. Yo le enseñé a que nos respetaron. Al principio, que los católicos y el otro decía que el pentecostal. Y yo dije, no, señor, aquí no venimos a pelear, mi hijo. Usted váyase a pelear a la gallera, allá al pueblo suyo. Esto es un programa del Señor donde domina el Espíritu Santo. Y Dios nos enseñó a través de su Hijo amado que en el cielo iba a haber un solo pastor, un solo rebaño. ¿Sabe que en el cielo no hay pentecostales, ni metodistas, ni católicos? No, búsqueme la Biblia, búsqueme el nombre de una denominación de esas en la palabra de Dios. Una, una, búsqueme a ver qué dice Movimiento Misionero Mundial. Una, que Pablo dijo que él era bautista, que Pedro dijo que era católico. Nunca, ni Cristo. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Ahora, ¿es malo tener una denominación? No, yo no dije eso. Jamás he dicho eso. Usted tiene el lugar donde se reúnen los metodistas, según el católico se reúnen en su grupo, los bautistas en su grupo, la iglesia, Cristo, la roca, los miembros en su grupo. Porque la Biblia nos enseñó que nosotros tenemos lo que se llama apriscos. Es donde la oveja descansa, donde el pastor la lleva. Y donde usted ha fructificado y ha sido, sea feliz. Mire, nunca traicione a su pastor. No lo traje. Yo he pasado tantas traiciones, hermano. Ay, Dios del cielo. No traicione. No hable peste detrás de él. Mire, como usted, si el pastor le puso un encargo, como usted lo deja y se va y abandona, como si nada hubiera pasado, creyendo que no van a dar cuentas delante de Dios por las cosas que hicieron y las decisiones. Porque usted tomó un cargo, usted lo tomó ante Dios. No fue ante el pastor. Si a usted lo hiciera un pastor en una iglesia y usted abandona la iglesia y dejó el pastorado, usted sueltó el arado, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. No se enoje conmigo. Sonríe, Cristo te ama. No se enoje conmigo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque abandonaste lo que yo te entregué. Hay gente que cuando hay crisis en las iglesias las abandona. Yo digo, adiós, cará. Cuando tú tienes un problema en tu casa con un hijo, tú coges las huyilangas, coges las maletas. No, yo no puedo hablar con este hijo. Me voy, me largo y desaparezco. Ah, pues tú nunca fuiste padre de ese hijo. Igual ocurre. El apóstol Juan lo definió de esta manera. Él dijo, ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso es que se fueron. Porque no eran de nosotros. Así que busque esa firmeza, hermano. Eche raíces, eche raíces. Y aprenda a esperar el tiempo de Dios en cada cosa. Cuando nosotros no nos desesperamos y sabemos que Dios tiene un tiempo para cada cosa, ahí Dios se glorifica. Ahí es que Dios bendice. Que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes y me los bendiga. Voy a traer un pisco de la vida. Hágame sus preguntas, por favor. Mamá, todavía. No me ha llegado. No me ha llegado preguntas todavía. Tenemos todavía unos 40 minutos para que usted haga sus preguntas. Cualquier índole, cualquier pregunta, cualquier tema, yo le voy a contestar. Conforme a la palabra de Dios, haciendo la salvedad. Que no tengo la palabra única, certera, poderosa y gloriosa. Yo soy un instrumento de Dios, pero no tengo la verdad absoluta. El que dice tener la verdad absoluta empieza a confundirse y a errar sus caminos. Yo tengo la palabra de Dios y te voy a contestar por ella. Pero a lo mejor tú conseguiste un verso que te dice otra cosa. A lo mejor conseguiste una palabra. Y yo no voy a contender contigo, mi hijo. Mi opinión es mi opinión. La tuya es la tuya. Yo escucho la tuya. Escucha la mía. A lo mejor Dios te habla algo nuevo. Si tú me das la tuya, yo voy a escudriñarla y a revisarla. Porque así somos verdaderamente personas pensantes. El que tiene una sola mente. El americano dice one mind track. O sea, es un solo camino. Yo pienso así y nadie me va a quitar. No, ¿cómo es eso? Entonces usted no tiene mente analítica. Uno analiza todo lo que llega a su vida. Escoge lo bueno y lo malo lo desecha. Hay una palabra que Dios me dio en este pico labio espiritual que quiero traer al corazón. No sé para quién es. Pero lo bueno que tienen los pico labios es que toca el corazón. El otro día hasta mi mamá nos lo dijo. ¿Verdad mamá? Qué lindo. Doña Miriam, que Dios me la bendiga. Una mujer de Dios de pie a cabeza. En su iglesia tiene a los niños del catecismo. Ella es la que le enseña el catecismo a los niños. Un ministerio bello que Dios le ha regalado en sus manos. Y ella lo hace con esmero, con entrega. Dios te bendiga mami, te amo con toda mi alma. Y sigue sembrando semillas en todos esos niños. Oiga esta palabra que le voy a dar. A veces, fíjense que he dicho claro, a veces es necesario que algo se rompa para que algo nuevo surja. Quisiéramos toda la vida evitar el dolor, las pruebas. Somos seres humanos y no nos gusta ver el sufrimiento. No nos gusta cuando llegamos a esos puntos difíciles. donde tenemos que ser rotos, quebrantados, donde se cuestiona nuestro camino y nos sentimos tan mal. Pero cuando algo se rompe, hermano, no siempre fue para mal. Muchas veces Dios tiene que romper para construir. No puedes construir. Mire, yo no tengo problema cuando a mi iglesia llegan gente y se convierten por primera. Charlatanes, sinvergüenzas, borrachones, prostitutas. No importa, se convierten y son bellos, sirven a Dios con el alma, con entrega. Usted sabe con los que yo tengo problemas, con los que vienen de otras iglesias. Y te explico por qué. Porque tienen fundamentos. Y a veces los fundamentos, no es que sean erróneos, es que son contrarios a la visión que nosotros tenemos. Una visión del reino. Por ejemplo, en mi iglesia, el centro de todo es Cristo. Cristo, si usted quiere coger el micrófono y predicar y estar predicando y yo, pues usted quiere deslumbrar. Y el pastor no deslumbra. El pastor alumbra el camino. Así que en mi iglesia no va a ser. Si va a predicar, yo tengo los viernes. Todos mis pastores predican en mi iglesia los viernes. Todos mis pastores están ministrando la palabra de Dios. Todos están llevando cultos de oración. Ya hay un grupo que abre el culto principal. Todos, en todos, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado su amor, su gracia. Y nos ha puesto de una forma tan linda que todo el mundo está fluyendo. Pero si hay alguien que quiere, no, yo quiero, necesito más tiempo para... Ah, bueno. Pues entonces Dios te tiene que romper. ¿Por qué te tiene que romper? Porque hay que hacer una obra primero en tu carácter. Dios no puede lucir su gloria en alguien que está buscando gloria para sí. Ahí es que está el problema. Por eso es que es tan difícil entender a veces este camino. Porque antes de Dios bregar con los demás, cuando tú predicas, primero tiene que bregar contigo. Tú no vas a predicar algo que tú no has vivido, no lo has pasado, no lo has sufrido porque no tiene vida. Son palabras huecas y vacías. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo tenía un aguijón ahí todo el tiempo batallando con él? ¿Por qué usted cree que ese aguijón no se iba? ¿Por qué el apóstol Pablo decía esta guerra, esta batalla acampal que tengo en mi carne, una lucha espiritual terrible? ¿Por qué? Porque Dios lo estaba quebrantando. ¿Por qué Pedro engaña y traiciona a Jesucristo? Porque él se creía el más bravo, él se creía que nunca iba a fallar. Es más, él se burló de lo que ustedes podrán abandonar a Jesús, pero yo jamás. Y fue el primero. No lo abandonó una vez, tres veces lo traicionó. Tres veces. Y eso hace Dios. Siempre lo va a hacer Dios. Dios, a veces es necesario que algo se rompa para que algo nuevo surja. Si tú estás pasando un quebranto en tu vida hoy, si tú estás pasando un momento difícil en tu vida hoy, analiza. Quizás no es que hay alguien que está mal o que te hace la vida imposible. A lo mejor Dios está queriendo romper algo en tu vida. A lo mejor hay algo de tu carácter que a Dios no le agrada y lo quiere sacar, lo quiere eliminar. Y él lo va a hacer, claro que lo va a hacer, porque es que Dios en eso no falla, mi querido hermano. Dios es muy fiel, muy fiel. Porque antes de hacer la obra en los demás, quiere hacerla en ti. Especialmente los pastores que me escuchan, sacerdotes que me escuchan. Dios va a quebrantarnos, hablo por mí. Nos va a quebrantar muchas veces. Y habrá momentos muy duros. La soledad, la traición, el abandono, el que hablen de ti de las espaldas, mintiendo, diciendo cosas. Pero hay que pasarla, porque Jesús dijo, el que quiera ser digno de mí, tome su cruz. Y que dijo, y sígame, puestos los ojos en el vecino, dice la Biblia, Hebreos 12, que dice, puestos los ojos en el bochinchero, puestos los ojos en el traicionero. No, la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras usted vaya a la iglesia, que sus ojos siempre estén puestos en Cristo. Deje de mirar, que fulanizo, mira que Menganito dijo, que aquel habló, que la otra dijo. No, eso no es cierto. Y si es cierto, amén. Parece que Dios quiere que yo pase por ese lugar y sufra esta vejación, este dolor, esta mentira, esta cosa que están diciendo de mí. Señor, haz tu obra en mí, perfecciona tu obra en mí, porque yo quiero que cuando suene la trompeta, yo me quiero ir. Y Cristo no viene a buscar a un bebé de dos meses, ni de tres meses. Hay gente que lleva 40 años en la iglesia y siguen igual de testaduros, siguen igual de orgullosos. No cambian. Usted dice, Dios mío, pues no cambian, hermano, de ninguna manera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando suena la trompeta, ¿se van? Claro que no, ¿cómo se van a ir? Si la obra del Espíritu Santo siempre quiso estar en ellos y ellos nunca quisieron obedecer la dirección y voz del Espíritu Santo. Así que recuérdeles, le dejo este pensamiento a los que hoy están siendo quebrantados. A veces es necesario que algo se rompa en tu vida para que entonces surja algo nuevo. Bueno, mi gente linda, bendiciones, un abrazo, cariño a todos los que ahora han comenzado a entrar. Ustedes son los de la parte de los 20 minutos. Después de los 20 minutos empiezan a entrar. Los bendigo, los amo. A veces vienen de su trabajo, a veces están comiendo, a veces corriendo. Estamos hoy a miércoles 28 de septiembre en la programación número 747. Por favor, démeleche a todo el mundo a compartir todo el mundo esta bendición. Hoy, quiero repetir, no sé si lo dije ya, pero lo digo hoy por primera vez. Vamos hoy a dar la fecha del retiro. Usted sabe que nos pasó la esposa de, ¿cómo que se llama aquel? De Shrek. Nos pasó, Fiona, Fiona, pasó y pues nos tuvimos que detener por causa de ese huracán, tormenta. Tuvimos que detener el retiro, pero el diablo no nos lo va a robar. Lo vamos a hacer precisamente el sábado 8 de octubre. Vaya cogiendo fecha todo el mundo, sábado 8 de octubre, 7 de la noche. El retiro ya estaba listo, está todo preparado. Los hermanos de la iglesia habían hecho ya su trabajo, está casi todo al otro lado. Pero por razones que Dios no nos explicó, pero dijo que no, que no era ese día porque pasó Fiona y tuvimos que ceder. Pues amén, pero el retiro va, el retiro va el sábado 8 de octubre. ¿Qué pareja? Casado de 60, 70 años, casado de 20 años, casado de una semana. También recibimos novios, también recibimos amigos que tienen un interés especial. A los que están viviendo en concubinato, si te recibo, sé que es pecado. Tú sabes que es pecado, tienes que poner tu vida en orden. Pero esto te va a ayudar grandemente a entender lo que Dios va a hacer contigo en tu vida a través de este milagro. De esas charlas, vas a despertar a muchas cosas nuevas. Y tenemos un segmento con los solteros, viudos y divorciados. Sí, ellos van a ir. Porque ellos me dijeron, pastor, pero está bien, pero podemos ir nosotros porque algún día nos queremos casar. Algún día queremos tener una pareja. Y yo dije, ah, pues miren, vengan, gloria a Dios. Y ustedes se acomodan en un área, todos los solteros. Y cuando vengan esos momentos así, usted cheque para el lado. Si hay alguien cerca, a lo mejor uno nunca sabe, ¿verdad? La vida da vuelta. El Señor tiene sus planes. Así que los invito, es completamente gratis. Yo no hago negocios con el Evangelio. Si yo traigo a alguien de afuera, tengo que cobrar la entrada. Porque tenemos que pagarle a esa persona a veces cuatro o cinco mil dólares. Sin contar, como les he dicho antes, la habitación, pasaje para otra persona, desayuno, almuerzo y comida y transportación. Imagínense, hermano. A veces traer a una persona, nos salen seis, siete mil, ocho mil dólares. Y no es fácil para una iglesia, ¿verdad? Sacar tanto dinero. Pero por eso cobramos. Pero como esta vez el que conferenciante soy yo, pues yo se los regalo. Es un regalo de mi esposa y mío a todos los miembros del Concilio Cristo de la Roca y a todo el que quiera ir. Ya había gente de Mayagüez, de Santa Isabel, de Cabo Rojo que iban a ir la otra vez. Pero como Fiona pasó, ya usted sabe, lo cogimos y ahora la fecha nueva, sábado 8 de octubre. 8 de octubre, Iglesia Templo de Carolina, Cristo de la Roca, a las siete en punto de la noche. Así que nos gozamos en el Señor y damos gracias por la bendición. Ya nos vamos a preparar, mi amor. Vamos a las preguntas y respuestas de hoy. Por favor, háganme las... Creo que entró una. Dos, 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 dos ha entrado. Pero yo necesito por lo menos siete, ocho. Hágame la suya. Y me la escribe ahora porque nosotros la grabamos, la tenemos y la guardamos. Y es una bendición tremenda porque así la semana que viene todas las preguntas son las que usted nos expuso en donde tuvo las dudas. Yo quiero hacer una oración y vamos a la programación. Acuérdese también que hoy hay un chiste. Mira, me escribió el cubano otra vez, mi amor. Ah, te envió otro. Me dijo yo, como usted, chiquitico, me hizo lo que yo pedí, pero le trae otro para ver si se lo goza. Yo dije, yo dije, el hermano Lanzarán, te acuerdas, ese mismo, la pelota. Y nosotros lo que queremos es sentirnos felices. Y como él me quiso dar otro chistecito y otra semana no vino otro. Pues el hermano Lanzarán, que es cubano, cristiano, siervo de Dios muy lindo, me dio su testimonio precioso. Pues él nos trajo el otro chistecito que se lo voy a compartir. Padre, bendice este maravilloso pueblo que nos escucha esta noche con gozo, alegría. Trae luz, trae revelación, Padre, a través de tu santo espíritu. Toca los corazones de tal forma que ellos vean tu gloria y vean tu poder. Señor, bendice a tu pueblo. Jesús intercede por nosotros en el cielo y envía bendición hasta que sobre y abunde. Bueno, mi gente linda, aquí está la jefa. Usted sabe que ella me acompaña siempre todos los miércoles porque me hace las preguntas y me ayuda. Además que ella es la sonrisa más hermosa cuando yo hago mi chiste. Si ella no se ríe quiere decir que el chiste fue malo. Así que por eso yo siempre lo comparto. Mi amor, la primera pregunta, ¿cuál es? Pastor, ¿la novia de Cristo pueden ser también judíos? ¿Judíos? La pregunta quizás está un poquito, ¿verdad? Pero me imagino por donde ella va. Primero que nada, entendemos, ya sabemos que para ser novia de Jesucristo tiene que haber unas condiciones primeras, no son la totalidad, pero tiene que haber unas condiciones. La dice Juan 3, 3, del verso 3, perdón, hasta el 5. Juan 3, del 3 al 5. Léelo, corazón. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la primera, ¿qué es nacer de nuevo? Arrepentirse. Está Cristo hablándole a un hombre llamado Nicodemo que quería entrar al reino del cielo. Le dijo, lo primero que tienes que hacer es convertirte. Nicodemo no lo entiende. ¿Y qué le dice Nicodemo, mi amor? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no entendía de lo que Cristo te hablaba, estaba velado para él porque será para nosotros la salvación. Pero en el próximo verso, el verso 5, Jesús le añade que no solo es que te conviertas, después de convertido, no puede ser antes, después de convertido y aceptar a Cristo con conciencia y arrepentimiento del pecado, entonces viene el verso 5. ¿Y qué dice? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que él pone otro prerequisito. Nacer del agua es bautizarse en las aguas y ahí mismito desciende el Espíritu Santo. Si usted no tiene esas tres condiciones, no puede, no puede ser parte de la novia. Eso es una realidad bíblica. Ahora, un judío convertido al cristianismo que haya cumplido con estos pasos y obedece la voz de Dios y camina en la relación con Dios, pues definitivamente podría ser novia de Jesucristo. Se convirtió, se llenó del Señor, se llenó del Espíritu Santo, se bautizó en las aguas. La misma condición, pero la nación judía, la que rechazó a Jesús, la que no lo aceptó, y vamos a ser claros, la que crucificó a nuestro Cristo de la gloria, no es novia de Cristo, ni lo será jamás. Apocalipsis 7, verso 3 y el verso 4 nos aclara este punto. Vamos a ver lo que dice allí, lea conmigo. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Observe que Dios separó un remanente durante la gran tribulación. Esos 144.000 eran todos, ¿qué dice ahí? Hijos de Israel, judíos. 12.000 de la tribu de Simeón, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Judá. Y así sigue dando todas las de Manasés, todas, 12.000 de cada uno. Así que esos van a pasar la gran tribulación. Y a todo judío que quede, le van a enseñar, porque ellos van a estar sellados, guardados y protegidos. Pero el sello de Dios, no el sello del 666, el sello de protección de Dios, que no permitirá que nadie los toque ni le haga daño, esos predicarán. Pero fíjese que ya la novia se fue. Ya la novia está de boda. Nosotros, durante la gran tribulación, estaremos de boda siete años con Jesús. Siete, número perfecto, tiempo de bendición. Y la mesa será servida. Dios estará con nosotros. Veremos su gloria. Si aún tuviera duda, Apocalipsis 3 dice ahí en claridad, que Dios guardará de la hora mala que ha de sobrevenir aquellos que venzan. Nosotros, el que conoce la mente de Dios, sabe que Cristo, Dios, no va a hacer pasar la iglesia por la gran tribulación de ninguna manera. Al contrario, le va a dar la oportunidad de redimirse antes, irse al cielo, estar de fiesta, mientras en esta tierra se viven los peores años que ha vivido la humanidad. El dolor más grande y el sufrimiento más grande. Por eso, usted, que no se ha bautizado en las aguas, ay Dios mío, corra y hágalo. No lo deje para después. Y sobre todo, camine con el Señor. Camine en su gracia. Camine en su interno y hermoso amor. Recuerde seguir haciendo sus preguntas. Por favor, necesitamos que haga la suya. Cuando la tenga, me la escribe ahí mismito. La puede poner en inbox. Ya hemos hablado eso, ¿verdad? Donde sale privado, no se va a ver nada de ti. Y cuando yo contesto preguntas, nunca digo no, hombre. Nunca, nunca. Yo solamente lo hago en forma general. Y aquí hay miles de personas con nosotros conectados del mundo entero. Así que no se preocupe. Por eso, que nadie va a saber que están hablando de usted. Vamos con la segunda de las preguntas de esta noche. Una también muy buena. ¿Qué decías, mi amor? ¿Cómo se cambió el día del Señor de sábado para domingo? Esto es una gran batalla que existe. Porque ustedes saben que el Señor habló con claridad en el Antiguo Testamento. De que el sábado se tenía que guardar. Nuestros hermanos adventistas del séptimo día, aún en el tiempo del Nuevo Testamento, guardan el sábado. Ellos paran el viernes a las seis. Sábado a las seis lo terminan, ¿verdad? Ellos están esas veinticuatro horas guardando el sábado conforme el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, hubo cambios. En el Nuevo Testamento, los cristianos no están obligados a guardar el sábado debido a que Jesús cumplió el propósito y el plan del día del reposo. Para nosotros y también para todo el que lo escuche. En nosotros se cumplió ese momento. Hay versos bíblicos que apoyan esto que yo te voy a decir. Por ejemplo, vamos a leer un momento Colosenses capítulo 2, el verso 16 y el verso 17. ¿Qué dice la palabra? Yo no creo que haya dudas. Si todavía usted está dudando, ahí dice el apóstol Pablo que nadie te juzgue por el día del reposo. Mírelo, lo dice al final o de reposo. O sea, si tú guardas el día del reposo viernes, amén. Si lo guardas domingo, amén. Si lo guardas el lunes, amén. Lo que Pablo dijo, un día es de Dios. Un día tienes que buscar a Dios, meterte con el Señor, oír su palabra, llegar al culto. Por eso nosotros guardamos el domingo. Pero sigue diciendo todavía el verso 17 de Colosenses 2. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el pacto del Antiguo Testamento se rompió, hermano. Existe un nuevo pacto que es sellado en la sangre de Cristo. Y ese pacto es el que tomamos nosotros por eso. Porque si yo empiezo a guardar el sábado y lo hago como una ley, pues tendría que guardar la ley también del pasado. Ojo por ojo, diente por diente. Tendría que lavarme las manos siete veces antes de ir a comer. Tendría que hacer tantas cosas que son del Antiguo Testamento que eran para el pueblo de Israel. Sé que hay hermanos adventistas escuchándome y pueden disentir de mí. Pueden sentirse, ay, el suelo no está bien. Hermano, guarde usted el sábado. Eso a usted lo hace feliz. Le hace sentir bien. Siente que está cumpliendo con Dios. Pero no se deje que nadie se lo cambie. Guarda el sábado. Pero no me golpee a mí porque yo guardo el domingo. O no golpea a un hermano que no puede ir el fin de semana a la iglesia porque trabaja. Y guarda el martes. Y ore ese día. Y va a la presencia de Dios. Porque aquí dice bien claro que la realidad se halla en Cristo. No es en tu pensamiento o en la ley antigua. Hay un verso más. Galatas capítulo 4, verso 9. ¿Qué dice, mi amor, ese verso? Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Pablo es bien claro al decir, mira, no nos podemos atar a esas cosas. Por ejemplo, también mis hermanos adventistas dicen que no podemos comer carne. Por ejemplo, carne de cerdo no la podemos comer, que eso es pecado. Más sin embargo, encontramos con claridad, número uno, que en una visión vienen bajando una bandeja. Pedro estaba orando porque no quería llevarle el evangelio a unos que no eran judíos. Y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, eso es inmundo. O sea, había carne inmundo ahí conforme a la ley. Y el Señor le dijo, mata y come y no llames inmundo lo que yo santifiqué. Esa es la palabra del Señor, hermano. ¿Y cómo se santifica la comida? Orando. Cuando usted le pone un plato delante, ¿qué usted hace? Dice, Señor bendice este alimento, santifícalo para que me caiga bien, para que sea bueno para mi cuerpo. Y gracias te doy porque me ha suplido. Ahí se santificó. Ahí tiene la bendición. Así que yo como una chuleta sin ningún problema. Yo si me ponen un lechón, después que no tenga el cuarito con el pelo, eso no. Lo saco para afuera y una chuleta cancán. No me diga que usted no ha comido una chuleta cancán en su vida. Pues entonces tiene que orar y ayunar para que Dios se la presente. Respetamos a cada cual, hermano. Pero si usted ve, por ejemplo, si a mí me invita un adventista a su casa, yo no le voy a decir deme una chuleta cancán. No, porque se escandalizaría. ¿Entiende? No, yo me como lo que usted me ponga. Si a mí me invita un hermano vegetariano a su casa, ¿qué yo hago? No voy. Nos vemos en el restaurante mío. ¿Cómo te tú la ves la hierba? Pero yo no, porque a mí me gusta comer mis pollitos, me gusta comer mis pescaditos y pasarla bien. Es cuestión, me río un poquito, era para hacerlo más suave. Pero, bueno, no sé, si usted quiere guardarlo, usted se siente bien, pues amén. Mire, los hermanos católicos en cuaresma, los viernes ellos no comen carne. Y el viernes santo no come carne. Pero en la Biblia no hay ningún lugar que diga que el viernes santo tú no comes carne. Que es pecado comer carne el viernes santo. Eso no existe en la palabra de Dios. Pero uno lo respeta, porque esa es su manera de honrar a Dios. Pues hay que respetarlo, hermano. Hay que respetar eso. O sea, si yo voy a casa de mi mamá un viernes santo, yo sé que va a haber allí un pescadito o va a haber otra cosa, pero carne no va a haber. Y mi papá, porque ellos guardan. Entonces, yo tengo que respetar su condición y su manera de adorar a Dios. Pero qué lindo cuando, ¿verdad?, podemos guardarnos los unos a los otros y no juzgar. Porque hay que juzgarle el que hace daño, hermano, y es terrible. Bueno, vamos a la tercera. Haga su pregunta, que esto está bueno hoy. La tercera de las preguntas, amor mío. ¿Qué nos dice esa tercera pregunta? Gloria a Dios. ¿Cómo debemos honrar a padre y a madre? ¿Cómo debemos honrar a padre y a madre? La palabra honrar, hermano, significa respeto y reverencia. Hoy en día creen que honrar es darle 100 pesos el día a los padres. 50 pesos el día a las madres. Una plancha, eso, yo honro a mi mamá, yo la amo. Eso no es cierto, hermano. La honra implica, primero que nada, respeto. Jamás hagas algo que pueda ofender, herir, hablar mal de tu papá. Jamás. Y sobre todo reverencia en el sentido de darle a él una autoridad mayor que la tuya. Aunque tu papá esté viejito, es mi papá y yo lo amo, lo respeto, lo venero, lo quiero con mi alma y mi corazón. Y tengo una profunda reverencia por lo que él hizo en mi vida, por lo que sembró. Y si no lo hizo y no sembró, como quiera, porque Dios no puso condiciones. Él dijo, honra a padre y a madre. Tienes que aprender a escucharlos. Es sumamente importante que si él te da una dirección, tú le obedezcas. Mire lo que dice Colosense, capítulo 3, el verso 20. Mire lo que dice ahí. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando tú obedeces a tu papá, eso le agrada al Señor. Eso es bendición. Y en el libro de Levíticos, capítulo 20, el verso 9, hay algo que habla bien serio, hermano. Escuche esto, que es una advertencia. Todos esos que me están escuchando y nos han honrado a su padre, dice así. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. El que maldice a su padre, su madre, conlleva sobre sí castigo. Maldición. Así que vamos a quitarle las expectativas malas. Bendiga, papá. Bendiga a su mamá. Hónrelo. Quizás no tuvieron una relación buena durante su... Pero cuando tenga la oportunidad, muéstrele que le ama, muéstrele que lo respeta y que agradece sobre todas las cosas. Lo que haya hecho, por grande o pequeño, lo que haya hecho por ustedes. Y eso le da a su padre honra, le da un lugar, lo hace sentir bendecido, lo hace sentir contento y le añade vida, le añade bendición a su vida. Así que honre a papá y honre a mamá. Sigue haciendo sus preguntas, que están buenas las preguntas de hoy. Nos hemos gozado en ellas. Vamos, acuérdense que hay un chistecito al final. El hermano Lanzarán, ¿eh, verdad? Lanzarán. Lanzarán, es que es cubano. Esos apellidos cubanos son bien raros. Lanzarán. Él me escribió la segunda vez. La semana que viene, escríbeme tú, porque si no Lanzarán me manda otro lanzamiento. Mire, tremendo con otro chiste. Vamos a la próxima. ¿Qué tenemos, mi amor? La cuarta. Es en septiembre que termina el año hebreo para comenzar uno nuevo en octubre. Sí, señor, es correcto. Es correcto. El año de los judíos termina en septiembre. Es septiembre 27, pero en realidad ellos comienzan desde el viernes en la noche del 25, 26. Termina ese día y el 27 es el primer día del año. Es bien importante que usted entienda que ese día que termina, ¿verdad? Que comienza el año, termina el año y comienza el 27, el año nuevo. Es lo que ellos le llaman el Yom Kippur. Hemos oído mucho del Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del arrepentimiento. Es el día que uno le presenta a Dios el corazón. Dios, perdóname por todo lo que he hecho. Ellos le dicen el día de la expiación, pero es el arrepentimiento lo que presentamos ante Dios. Y comienza oficialmente el 25, porque ellos empiezan. Es como si yo dijera el 31 y el 1 es el año nuevo, pero ellos comienzan a celebrarlo el 31, o sea, el día antes. En el caso de los judíos, ellos desde el atardecer del día anterior, acuérdense que los judíos siempre miden el día desde las 6 de la tarde de un día a las 6 de la tarde del otro día. Nosotros acá lo medimos desde las 12 de la noche hasta el otro 12 de la noche, pero ellos no. Ellos, por ejemplo, un día para ellos es desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ahí se cumplieron las 24 horas. Es un poco confuso, un poquito raro, pero no tienen mucho más. Lo que sí es importante entender, eso del Yom Kippur, ellos comienzan ese día, bebé, mira lo que hacen. Buscan un sofá, pero de los enormes eso. Y justamente al momento que comienza el nacimiento del día, todo empieza, oh, eso se oye. Es una cosa de verdad que para pelo, donde quiera que haya un sacerdote, un levite escogido, coge su chofar y eso lo suena. Lo hacen en España, lo hacen en Alemania, donde quiera que ellos estén lo hacen, porque es el anuncio de que llegó ese día de la expiación, el Yom Kippur. Y están celebrando ante Dios el arrepentimiento de cada error, cada falta, cada culpa que ellos han cometido. Así que ya usted sabe, hermano, si es ese día, 27, al final de septiembre. Por eso es que el calendario judío es diferente al nuestro. Ustedes, nosotros tenemos al año, ¿cuántos días tenemos al año, mi amor, nosotros? 365 días son, ¿verdad? Pero los judíos no. Los judíos tienen 360 días, ¿sí? Por eso es que suena tan raro y ellos cortan y entonces hay muchos cambios en esa área y tiende uno a confundirse un poquito, ¿verdad? Se enreda un poquito. Pero la realidad es que al final lo importante es que ellos comienzan siempre dándole el mayor arrepentimiento de sus pecados a Dios y comenzando un año nuevo de bendición. Vamos con la quinta que se nos va el tiempo, mi amor, Gloria de la quinta, ¿qué dice? Cuando tenemos peticiones para presentar a Dios, ¿debemos ofrendar en grande o hacer una ofrenda grande a Dios cuando uno le va a presentar una petición a Dios? Mire, las peticiones a Dios son un ruego, son una oración, son un clamor. La petición a Dios es una oración. Yo no puedo comprar a Dios porque ¿cómo es que yo voy a dar una ofrenda de mucho dinero para que Dios me conceda mi milagro? Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento cuando uno iba a presentarse ante Dios siempre llevaba una ofrenda. La ofrenda, la ofrenda, un pajarito si eras pobre, un corderito si eras clase media, un toro, una vaca enorme si eras millonario. Pero lo hacía el pueblo judío con el corazón de agradar a Dios, de sentirse bendecido. Yo odio, hermano, y le digo con sinceridad, cuando he oído a pastores, a evangelistas, que necesito aquí 10 personas que den mil dólares esta noche porque Dios abre una nueva bendición. El otro día yo oía a uno que Dios abre un portal, un portal, estaba en Star Wars todavía, en las películas esas que cambian un poco. ¿Qué portal ni qué portal? Usted ora a Dios y le pide a Dios y ruega al Señor. ¿Qué dice Mateo 7, 7? ¿Qué dice esa ley de oro? ¿Qué dice, mi amor? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí dice, pedid y se os dará cuando deis la ofrenda grande. Ahí no dice eso. Dice que pida, que tengas fe, que Dios te va a usar y te va a bendecir. Mateo 21, 22. ¿Qué dice Mateo 21, 22? Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí dice que tienes que dar una ofrenda grande para recibir algo. Tampoco, tampoco. ¿Entiende? O sea, tiene que usted entender que la ofrenda nace de un corazón agradecido. Y que cuando yo diezmo es la convicción de mi corazón que a Dios en mi vida yo siempre le doy lo primero. Examina tu corazón, mira tu corazón. Tú lo que siembres lo vas a cosechar, nunca lo dices. Y recuerda que Dios es un Dios que bendice. Hay un verso en Malaquías, mi amor. Malaquías capítulo 3, el verso 10. Mira lo que dijo Dios. Se escucha bien. Traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Ve qué lindo? Eso es lo que Dios quiere. Te va a bendecir. Pero que usted me diga que para que Dios le dé lo que usted pida hay que dar una ofrenda grande. No, señor. No le haga caso a eso. La última pregunta, la sexta, mi amor. ¿Qué dice? Pastor, cuando se habla de que el maligno va a hacer señales y milagros para confundir a la gente. ¿Serán milagros diferentes a los que hizo Cristo? O sea, resucitar muerto, sanar. Todo lo que va a hacer el diablo es imitando a Cristo. Todo lo que va a hacer es imitando a Cristo. Y déjeme decirle, el otro ejemplo que usted dio es resucitar muerto, lo hizo Cristo. Sanar enfermo, lo hizo Cristo. El diablo en un momento dado le va a dar vida a una estatua. Una estatua. La gente se va a quedar así. Eso va a ser durante la gran tribulación. Para que usted entienda, él hará señales en el cielo. ¿Cómo yo lo sé, pastor? Busque conmigo Apocalipsis 13.13. ¿Qué dice? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso lo va a hacer el diablo. Ahí lo dijo Apocalipsis 13.13. Va a ser señal y va a hacer pasar esto. ¿Qué más dijo? Dice en Apocalipsis 13, del 12 al 15, dice que va a ser que le dará vida a una estatua. Vamos a ver lo que dice ahí. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El 15, mi amor. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínense que una imagen y de momento pega a hablar y el que no la adore lo mata. Eso es lo que el diablo va a estar haciendo. Tendrá mucha autoridad en ese tiempo porque ese es su tiempo, la gran tribulación. Hacer que sea Dios, viva rectamente y pase a ser novia de Jesucristo. Vamos al chistecito, ¿verdad? Vamos, ahora sí. Como el hermano Lanzarán. Perdón, es que yo los nombro, amigo. El hermano Lanzarán Cubano me mandó este otro chiste porque se sintió tan agradecido. Él es de Miami, de Miami, en la Guasajara, allá de Miami. Este es un hermano que queremos mucho. Pues mire, este era un chiste. Lógicamente tengo que hablar de Fidel Castro porque si él es cubano, imagínense. Pero sin ofender, ya Fidel se murió. Yo no voy a añadir nada más a eso. Era un hermano cubano y un hermano americano, mi amor. Empiezan a discutir. Tú sabes que a mí, el americano le dice, en mi patria sí hay libertad de expresión. El cubano lo oyeron. Allí nosotros podemos decir lo que querramos. Ustedes no tienen libertad. El cubano se encende. Yo, mira, chiquitico, yo quiero decirte algo. En mi patria yo puedo decir lo que me da gana también. Y el tipo le dice, mira, yo te le hice el americano. Tú no sabes lo que yo oí. Si ahora mismo Obama está ahí haciendo un meeting, como un qué, un qué, le dijo el cubano, un qué, una reunión. Y empieza a predicar hablando duro y diciendo todo. Yo me puedo parar delante de Obama. Saco un cartelón y digo, Obama, abajo, Obama, abajo. Y empiezo a hablarle y dice, Obama, tú no sirves, Obama, tú no. Y no me pueden hacer nada. Eso es libertad de expresión. El cubano le dice, ay, chiquitico, tú estás perdido, chiquitico. En mi patria sí que es diferente la cosa. Yo puedo ir al palacio de las leyes donde está Fidel Castro. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo? Yo puedo. Yo puedo meterme en el salón de las leyes donde está Fidel Castro. Dice, ¿cómo? No, de verdad, que tú puedes. Sí. Yo me puedo parar de frente a Fidel Castro. De verdad. Y lo puedo mirar a los ojos. Y decirle de delante de él en la cara todos los malos que tiene Obama. Yo sabía yo por qué. Porque si no lo hubieran matado. De Obama puede hablar, pero de más nadie. Bueno, mis santos, los bendigo. Gracias por estar con nosotros esta maravillosa noche. Mañana es Jueves del alma. Suavecito al corazón lo profundo. Que la paz de Dios le llene sus corazones. Duerma con gozo. Duerma con alegría. Y no se olvide. Cristo viene. Y viene ya. Usted. Una USD. Aun. Usted. La USD. La USD � elle. Te duele. Una USD. La USD. Gracias.